Música Trae la ropa de ayer pinche lupillo Échale, viene, viene Échale, traga fuego ¡Eso! ¡Eso! Cuatro, cuatro ¡Dale su bola de ayer pinche lupillo! ¡Desgrañaron al referee! ¡Búntale! 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 ¡Ya le pregunté! ¡Vamos a cocinas! ¡Cara! ¡Búntale! ¡Venga, güey! ¡Más suavecito, güey, si quieres! ¡Ya están ahurados! ¡Ya les piensas fuerte! Cuídalo, cuídalo ¡Échale, bichito! ¡Échale! ¡Échale! ¡Técnicos! ¡Rudos! 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 ¡Puro bicho! ¡Hay que tragar, cabrón! ¿Te hablan, Lupillo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nada, nada, nada, señor! ¡Arriba los cérdicos! ¡Una persona corta, señor! ¡Rudos! 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 ¡Rómpelo, bichito! ¡Yo lo pago! ¡Rudos! 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 ¡Párense! 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 ¡Échale! ¡Échale! ¡Que vengan los de la primera, mejor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nada, señor! ¡Mamá, por qué lo ves menso, cabrón! ¿A Lupillo? Ahí está su mamá que lo defiende. ¡No le sé su amante, señora! ¡Lupillo, ¿para qué traes a tu mamá? ¡Míralo, míralo! ¡Duro, bichito, duro! ¡Míralo, bichito! ¡Ya quiere llorar! ¡Ya lo vi! ¡No quiere llorar! ¡Ah! ¡Gúntale! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Echame, écheme! ¡Eso! ¡Escúpele! ¡Eso! 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 Ches viejas calientes Escucha, esto se hace así ¡Arriba la truta! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba la truta! Ahora ya todos quieren ser Shakira Rona ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los técnicos! ¡Linche envidioso Lupillo! ¡Violación! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Linche envidios! 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 Ándale pinche yaya la del barrio Pinche Casio Su fila dura más que una relación ¡Arriba los médicos! ¡Pero de mi chile! ¡Quítate cabrón! ¡Así me encabecé güey! ¡Ah güey! ¡Los de paso redoblado güey! ¡Los de paso redoblado! ¡Eran los zapatos de la malcuarriada! Es que para lo que me pagaron ayer me acabó ¡Ahí güey! ¡Te alcanzó para uno güey! ¡El otro te lo chingaste! ¡Vamos ya ya! ¡Échale yayita! ¡Policía! ¡Besos! ¡Ah no ese no es verdad! ¡Beso! 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 ¡Sexo! ¡Vamos! ¡Adios técnicos! ¡Otra! 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 Ya se rompió sus medias, ya, ya. No es cierto. ¡No! 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 ¡Culero! ¡Culero! ¡No! ¡Rudos! ¡Vamos, rudos! ¡Echa de gatito! ¡Rudos! 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 ¡Se está riendo! ¡Rudos! 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 ¡Rudos Dios perdona. Usted no, ¿verdad? Usted no perdona nada. ¡Venga! ¡Arriba la sombra! ¡Arriba la yaya! ¡Arriba la sombra! ¡Arriba la sombra! Oye, dijo el señor que arriba dejo. ¡Echale, yaya! ¡Echale! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Eso, yaya! ¡Usted sí traga! ¡Hay que tragar más, cabrón! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra lucha! ¡Duro! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Esobrantele! ¡Duro! ¡Duro! Yo te compro tus whisky, tíche, gato. Te ganaste tu sobre, gato. ¡Rudos! 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 ¡Dupillo! ¡Dupillo! ¡Sigas a tu madre! ¡Duro! 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 ¡Dupillo! ¡Revisalo, Lupillo! ¡Ya mataron al Tregafuegos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Echalo acá! ¡Otra! ¡Otra! ¡Echalo acá! ¡Echalo acá! ¡Mira cómo le dejaste la cara! ¡Otra! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Vemos a poner el mundo, es culero! ¡Vamos! ¡No vas a ayudar! ¡No vas a ayudar! ¡Ay, en un momento! ¡Eso, gatito! ¡Eso! ¡Otra! 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 ¡Venga! ¡Vas! ¡Vamos! 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 ¡Qué quieres! Llega de molestar a los niños Pinche Lupillo culero El coco se va a llevar El coco de Lupillo Vuelo, vuelo, vuelo Lo están violando Viólalo, viólalo Hale caso a tu mamá Lupillo Culero Pinche árbitro comprado Uno, 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 uno ¿Qué no ves que se les vieron a la garganta? ¡Solga! 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 ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos, Llega! ¡Es que no sé si se creen o lo vamos dando! ¡Vamos, Llega! ¡Llega! Grito de placer. ¡Nueve! 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 ¡Nuva! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Seis! ¡Nueve! 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 ¡Cállate cabrón! ¿Tú también quieres crujera? ¡Nueve! 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 ¡No! 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 ¡No te le vayas a montar, cabrón!